¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Ruby. El día de hoy hablaremos de Procs. Para empezar, ¿recuerdas que te dije que casi todo era un objeto en Ruby? Bueno, te presento una de esas cosas que no entra en esa definición y no es un objeto en Ruby. Un bloque. Lo que no es un objeto, es parte de la sintaxis de ejecución de un método. ¿Quieres pruebas? Intentemos lo siguiente. Vamos a guardar un nuevo archivo. Aquí lo vamos a llamar proc.rb, que es el tema de hoy. Vamos a intentar lo siguiente. Bloque es igual a puts no... Porque esto definitivamente no se debería de poder. Esecutar Ruby, proc. Y ahí está. Tenemos un error porque esa sintaxis no es válida. Porque precisamente un bloque solo puede ser definido cuando se envía un método. Porque, repito, esa es su función. Simple y sencillamente no es un objeto. Ahora, recordemos un poco de lo que antes habíamos visto. Vamos a quitar esto que no es totalmente válido. Hola. Vamos a definir otra vez un método. Vamos a aceptar un block. Vamos a mandar a llamar al bloque. Y vamos a... Ahí está. Entonces, hola. Pasamos el bloque. Y esto sí es sintaxis válida. Entonces, vamos a poner yep. Vamos a ejecutarlo para ver que esto sí se puede hacer. Y listo. ¿Cómo estamos mandando a llamar al método call sobre la variable block? Pero... Espera. ¿No habíamos dicho que los bloques no eran objetos y todo eso? Bueno. Esas posturas se mantienen. Cuando definimos una variable con un ampersand para recibir un bloque, no estamos recibiendo un bloque. Estamos recibiendo un proc. Es decir, este block le podemos hacer el llamado al método call porque este block no es un objeto. Esta variable de acá. Esta variable de aquí es un proc. Vamos a comprobarlo. PutsBlock.class.name Y nos dice que ese objeto es una instancia de la clase proc. Ahí comprobamos cómo dicho objeto precisamente es eso que te decía, una instancia de la clase proc y no un bloque. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un bloque y un proc? De hecho, son muy pocas las diferencias. En términos generales, tanto un proc como un bloque son iguales con las siguientes excepciones. Primero que nada, los bloques no son objetos y los proc sí son objetos. Segundo, los proc, por lo tanto, pueden ser almacenados en variables y pasados como argumento. Aquí lo estoy almacenando en una variable. Y de hecho, antes, en las clases anteriores, también estuvimos enviando entre métodos los bloques, pues porque precisamente estábamos enviando procs y no bloques. Los bloques, como no se pueden almacenar en variables, no se pueden intercambiar entre métodos. Un método puede recibir solo un bloque, mientras que puede recibir múltiples procs. Es decir, la sintaxis de recibir un bloque me permite únicamente recibir un bloque. Pero si yo cambio eso y le digo, ok, mándame procs. Puedo recibir los que yo quiera. De hecho, aquí lo vamos a hacer. Vamos a declarar un nuevo proc. Aquí viene la sintaxis del proc. Tenemos el nombre de la clase. La clase proc. Creamos un nuevo objeto de esa clase. Y al constructor le pasamos un bloque de código. Hola proc 1. Y aquí vamos a tener hola proc 2. Y aquí tenemos proc 2. Y mandamos a llamar hola con el proc 1. Y con el proc 2. Y ambos bloques deberían de ejecutarse. Ahí está. Hola proc 1. Y hola proc 2. Aquí podemos comprobar precisamente que un método puede recibir múltiples procs. Pero como te repito, solo puede recibir un bloque. Aquí cabe otra pregunta. ¿Cuándo debo utilizar un bloque? ¿Y cuándo debo utilizar un proc? Por defecto debes utilizar bloques. A menos que encuentres una buena razón. O algo que necesites que solo pueda ser el proc. Por ejemplo, que necesites reenviar el bloque a otros objetos. O necesites almacenar el bloque en una variable. Además, también es válido si necesitas más de un bloque por método. En todos esos casos es válido utilizar un proc. Para todo lo demás utiliza bloques. ¿Por qué debería entonces utilizar más bloques que procs? Bueno, porque son más rápidos. ¿Recuerdas que cuando hablamos de la declaración de cómo recibir bloques? Te comenté que este método de acá era más lento que este método de acá. Bueno, la diferencia en performance radica en que cuando usamos el método con ampersand. Se tiene que crear un proc. Aquí, en lugar de agarra el bloque y utilizando ese bloque crea un objeto proc. Y eso es lo que hace más lento esta ejecución. Por lo que, por velocidad, siempre deberías utilizar un bloque. A menos de que necesites algo que solo el proc puede hacer. Con eso terminamos este video. Nos vemos en lo que sigue. ¡Gracias!